Te viniste de Tres Algarrobos para acá. Sí, de mi pueblo. ¿Tu pueblo? Sí, Tres Algarrobos. Mi pueblo es... Cuando yo era chico pensé que era, no sé, el pueblo más grande del mundo. Nunca tomé conciencia de que era tan chico hasta que me vine acá. Y por contraste me di cuenta que era chico en algunas cosas, pero que era gigante en otras. ¿En cuáles era gigante? En las libertades. Lo que tuvo para mí el interior en su momento sigue siendo mi pueblo, soy de ahí. Nunca me cambié el domicilio, mis viejos viven ahí. ¿Y vas a votar ahí, por ejemplo? Sí, voy siempre ahí. Mi vida es ahí. Pero la libertad era tan grande que me doy cuenta ahora el lujo que fue ese tipo de crianza. El dormir con las puertas abiertas, el dejar la bici tirada en la calle, el que la misma calle sea tu parque de diversiones. Ahí no había horario, no había nada. Vos sabés cuando era tarde porque se hacía de noche y tu vieja gritaba a bañarse o a cenar. Y siempre te sacaban de la casa, te expulsaban. Esto era cosa de vamos, afuera, hay que irse. Los únicos días que nos permitían estar dentro de casa eran los días que llovía, cuando llovía. ¿Y ahí qué hacías? Ahí estudiaba y hacía radio desde muy chico. ¿Vos te fabricaste? No, había una radio en un altillo que puso los hijos de un médico y después subo dos o tres FM más del pueblo. Y yo con mi primo y un amigo empezamos a hacer radio a los 11 años. Un verano me acuerdo que salíamos de la pileta y íbamos a hacer radio y después volvíamos. Y empezó como un juego y yo ya en el pueblo me sentía que era Gartinelli, Soldán. Y me encantaba eso.